Para hallar este logaritmo primero lo igualamos a x y ahora aplicamos la definición que dice que esto elevado a todo lo que está por aquí es igual a lo que está acá y con eso ya aplicamos la definición, ahora vamos a convertir para que no haya raíces. Entonces para eso primero se coloca el que está dentro de la raíz que es el 2 y siempre que sea algún tipo de raíz acá en el exponente va una fracción donde x viene por acá y el radical siempre aquí abajo, acá igualito pero como acá dice 2 vamos a aprovechar, ¿cómo así aprovechamos? 8 es 2 elevado a qué número, a ver, 2 multiplicado por sí mismo ¿cuántas veces te da 8? 2 por 2 es 4, por 2 es 8, o sea multiplicado por sí mismo 3 veces por eso viene acá 3. Acá solo baja y acá convertimos como ya sabemos, primero se coloca el 2, acá una fracción y como ya sabemos el exponente aunque esté adentro igual viene aquí arriba y el radical acá como no se ve se sobreentiende que es 2, viene acá abajo. 3 que está dividiendo pasa a multiplicar al otro lado, solo al de arriba, 3 por 3, 9 sobre 4, no sobre 2 ¿verdad? no olviden esto solo multiplica el de arriba y el de abajo queda tal cual, 9 sobre 2, es decir logaritmo de todo esto es igual a 9 medios, listo.